El sector lechero atraviesa una crisis. Para el caso de Sonson, la situación es más compleja aún, ya que a los productores locales no les quieren comprar la leche. Informe especial de Sonson TV Noticias. Algunos de los productores de leche en Sonson, especialmente de la vereda Llanadas Arriba, incluso han vendido sus vacas, ya que la empresa que recolectaba la leche decidió no comprarla más. Yo hace 21 años comercializo la leche a la empresa Parmalá. Y lo que es ahora, en febrero del presente, la empresa me dijo que ya no me podían seguir comprando la leche. Que le pregunté yo el por qué. Y dijeron que, por una parte, que porque siempre estaba lejos la ruta, y entonces que el carro salía muy costoso la llevada, y que además no había buena leche como para compensar el viaje del carro. Entonces el chofer del carro me dijo, no, si quiere, lleguemos a conseguir otra leche por acá, para que compense el viaje del carro, a ver si ya se compensa más la situación. Y así fue, resultó otra leche, pero resulta que no, que eso era una disculpa a la empresa, pues como para querer salir ya, no sé qué pasó. A raíz de las dificultades, Alfonso Hurtado vendió sus vacas. No obstante, con su familia tiene el proyecto de iniciar de nuevo, pero a la fecha nadie le quiere comprar el producto. Las que tenía las vendí, y ahí teníamos pues otras novillonas ya al criar también, que con la idea de volverlas a poner otras vaquitas, pero esta, entonces es difícil, va a ver que volverlas a vender también. No, pues el problema es que ahora no la quieren recibir, esta vez como mucha abundancia de leche será y no la quieren recibir. La vendíamos a colanta, sí, no había problema para recibirla, la recogía normal cada dos días, solo que el problema ya es último, que ya con la idea de poner las vaquitas y no hay como a quien echársela. Que no la reciben a ningún precio, sí, pues a 1800 tampoco es que deje mucha, pero a lo menos da para uno irse sosteniendo, pero no la reciben a ningún precio. Para quien fuera un lechero de vieja data, Mario Jiménez no vio otro remedio que vender sus vacas ante la imposibilidad de comercializar el producto con las empresas. No hubo como otra solución, sino vender las vacas, ya vendía hasta la finca, otro más del pueblo, otro más de la rume, otro más de la pila, un campesino más que se va a arrimarse a las cosas de la ciudad o del pueblo. La lechería que yo tenía aquí era una lechería pequeña, pero una lechería que contaba siempre con 17, 18 vaquitas. Era el sustento de la familia, de pronto algo se iba acumulando, las crías se vendían, otras se dejaban. Es una renta buena, es esclavizante, pero vale la pena tenerla. Lo que es, es que llega a un punto que ya no da, no se justifica los años y en fin, y más que todo la falta de seriedad de estas empresas lecheras. Para Obdulio, que todavía tiene sus vacas y las debe ordeñar diariamente, le apareció una solución a la venta de la leche, pero esta fue momentánea. Entonces ya acudimos a la quesera de acá, al municipio, para que nos comprara la leche, si nos han colaborado, pero resulta que el queso de la leche que se ha llevado de acá no se ha vendido nada. Y entonces el señor de la quesera, don Alexander, me dijo que no nos podía seguir comprando más leche que porque ese queso estaba represado, cosa que me tiene así como aburrido, pues como inconforme, porque uno veintiún años vendiendo leche a una empresa, supuestamente una multinacional, y que le digan así una noticia así de sopetón, lo dejan a uno muy aburrido. Pues mire, como le digo yo, en la pandemia que estuvo tan duro, se recogió la leche, normalmente. Ahora, en este tiempo, no sé qué está pasando, dicen que son pocas las ventas, no sé, porque es que yo digo que la leche es un producto de la canasta familiar muy básico. Desde la empresa Queso Sonsoneño, quienes le estaban comprando la leche a estos productores, manifiestan que ante el aumento inusual del líquido, en estos momentos están con sobreproducción. Desde el mes pasado, hace un mes, dos empresas que recibían leche en Sonsone, como lo es Alquería y Parmalac, suspendieron operaciones en Sonsone, dejando alrededor de 12.000 litros día sin recoger. Pues es que hicimos nosotros, recibimos algunas de estos lecheros, estamos procesando actualmente su leche, pero como se dan cuenta, estamos llenos de queso, el queso no sale, y a partir del sábado no se les va a recibir más la leche. Entonces, a estas personas que les ayudamos y en un momento les pudimos servir, esta semana quedan otra vez en crisis y no sabemos qué vayan a hacer con su leche y con sus vacas. Es compleja, pues no solo en la región, sino a nivel país. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, llega queso de otras regiones, como el Llano, la Costa, el Caquetá, a Antioquia, con precios muy bajos, incluso llega queso de contrabando de Arauca, y con esos precios tan bajos y nosotros no somos competitivos frente al precio, y entonces las ventas están nulas, nulas, nulas. Pedirle a la gente que consuma lo nuestro, que consuma lo local. Por ejemplo, esta semana discutía con una señora que por qué el queso de nosotros era más costoso, y pues porque lo procesamos con una leche que cumple la normatividad, y en una planta que cumple la normatividad, y que a ellos, pues lamentablemente no les importa el precio, a algunos locales no les importa el precio, sino simplemente que si yo hago mis arepas con un queso que es más barato, no me importa ni la calidad, ni dónde lo producen, sino simplemente el precio. Pero los invito a que consuman lo local y que de esta manera estamos ayudando a los lecheros que están en crisis en este momento. Por su parte, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio, aseguran que están trabajando en soluciones a las problemáticas de los lecheros locales. Realmente el sector lácteo es un sector que se ha visto altamente perjudicado a nivel nacional debido a diferentes factores, entre ellos los mercados de los insumos y los mercados internacionales propiamente de la leche. Para nadie es un secreto que el mercado internacional de la leche es un tema que se ha visto controlado por grandes superficies como los Estados Unidos, que hacen ingresos a través de algunas empresas que operan en el país, ingresos de altas cantidades de leche en polvo que son reconstituidas acá en el país y también se venden en esa presentación como leche en polvo. Hay empresas que compran temporalmente cuando no hay tanta bonanza en el país, pero que cuando ya entran en este tema de precios del mercado internacional, ellos prefieren comprarle el mercado internacional y ahí es en donde estos productores sufren las consecuencias. Tenemos un caso puntual de conocimiento aquí en la Secretaría y es de cinco familias que en la vereda Llanadas Arriba producen alrededor de 200 litros de leche diarios, pero esos productores han tenido muchos problemas con la comercialización, ya que había una empresa que les compraba la producción, pero por esa producción tan baja no les va a seguir comprando. De parte de la Secretaría ya hablamos con los productores, estamos buscando alguna estrategia de comercialización alternativas. También estamos evaluando la opción de capacitar a estas personas, ya que pues como es relativamente muy poca leche, que quizás ellos la puedan procesar, o sea, implementar un sistema sencillo, pero que cumpla la normativa de sanidad, donde ellos puedan procesar su propio queso y venderles, no sé, a las panaderías o buscar otro tipo de comercialización. Las familias lecheras de Llanadas Arriba y que han desempeñado este oficio desde hace décadas incluso, le piden a las instituciones y a los habitantes del municipio que los ayuden y apoyen en estos momentos de dificultad. Las vacas hay que ordeñarlas, el cuido hay que comprarlo, el abono también. Entonces es una cadena, pues la leche en el momento se está vaciando el tanque, el carro la va a ser recogiendo mientras hagan unos 15 días a ver en qué para la situación. Y si no, toca tomar dos medidas, una es ponerle droga para secar las vacas, otra es descartar las vacas a un préstimo reducido, una vaca que vale 4 millones de pesos, se la quedarían pagando para descarte a millón, millón 500, que eso sería, pues, porque es que uno es muy amante de la naturaleza y por ende de los animales, si uno hacen una cosa de esas, a uno le da mucha tristeza. Las funciones de los gobiernos, de los mandatarios también, las exportaciones al país, no están mirando el campesino como se debe mirar, hoy solamente se inclinó los mandatarios, toda esta gente en las producciones de aguacate, en los cultivos de aguacate, están destruyendo el planeta, están haciendo miles de cosas que no deben de hacer y la leche, que es la canasta familiar, la descuidaron totalmente, yo no sé qué va a pasar con todo esto, no sé qué va a pasar con los lecheros. Cada día para el campesino hay menos oportunidad porque la leche, que era un sustento, pues, del campesino, que no la quieren recibir, que se dañó, pues, el negocio, inclusive será por lo que subió mucho, entonces hay mucha gente pobre que no le alcanza a consumir un litro de leche o el queso no alcanza. Y cada día para el campesino es más duro, pues sí, más duro trabajar el campo porque inclusive los productos que estamos trabajando ahora, la agricultura, está todo malísimo, la papa se puso regalada, la alberja se puso regalada, el tomate de árbol tuvimos que dejar a cabo las tomateras porque prácticamente ni lo recibían tampoco. Entonces, sí, todo está muy duro. Lo que uno va a comprar está muy horrible de caro y lo que va a vender está regalado.